Nunca he sabido nada de él, solo recuerdo su aparición Subí creyendo tomar nubes, fue el primer sueño en ascensor El viento lo movía suave como remolino en primavera Y en sus ventanas yo niño cerro, soñaba como un niño cualquiera De repente apareció todo el puerto en su esplendor Con barcos formados en un muro que los hombres llaman espigón Y hartos edificios celestes, allá al fondo otra ciudad También una avenida larga donde yo me fui a pasear Y empecé a subir seguido, nos hicimos grandes amigos Contando cada uno su sueño y hasta las peleas de niño Yo era un niño de cerro que gozaba bajando y subiendo Nunca supe más acerca de él, de lo que aquí estoy diciendo Por el barrio puerto, en medio del encuentro Una plaza confundida con lo propio del pueblo Tiene una fuente seca, palomas que no vuelan Los prados ya no existen, las baldosas tienen huellas Vendedores ambulantes, lustrabotas sin razón Jubilados y cuenteros forman su corazón Tiene todo el sabor del puerto con su vida Y siempre la adornan turistas y niñas El emporio ya ahorren con la bandera azul Fronteras en la yapa, la botica de salud Del callejón los miados, llego a la matriz Me devuelvo al mercado y la plaza sigue ahí La nombra la historia, con algunos muertos Y la gente va de noche a ver dónde murieron De más de cuatro cerros, baja gente a pasear Por la plaza Echao Ren, insignia de una sociedad Nunca se supo Por el almendral Par con estilo Cuartaba genial Nunca se supo Que lo conocí Cuando al manila Caí en frenesí No supe nunca Si en el piso superior Estaba a la oficina O comían la color Nunca supieron Contarme su final Se fue cayendo Como todo el almendral Nunca se supo Nunca se supo De la dueña y el garzón Muchas leyendas Por su alias y pasión Nunca se supo Es la respuesta en el hogar No supe nunca Que les creyeran al llegar Nunca se supo Si por el barrio tuvo rival Nunca supieron Nunca supieron De algún acto criminal Nunca se supo Lo conversado en el mesón No supe nunca Que fuera un antro maricón Nunca se supo De los artistas habitué No supe nunca De otra bohemia después Nunca supieron Nunca supieron Que el gloriao Me hacía mal No supe nunca Que hubiera en Chile Sucursal No supe nunca Quienes nunca se supo Nunca supieran Que yo era Con playas Con playas anchas Vacías Con muelles Con cesantía Cárcel Placeres Y ritos Bajo en Valparaíso Bajo en Valparaíso Armado en falsos confines Gatos y casas colgando Las costaneras amantes Fetiches de ambulantes Mojas Mojas, lecheros Patines Subo en Valparaíso Me veo torpedederas Como varón trasplantado Sin la florida ternura De mariposas maduras Con luces por charretera Cruzón Valparaíso La perla y puerto Herradura Que se hace gente Pintado Oliendo a feria Y trabajo De grúas Garfios Y tajos Como el camino Cintura Basta de Valparaíso Si te he visto No me acuerdo Delicias Dejas Te dejo Con esperanza Y tristeza Turisteando En la pobreza En romance Loco Y cuervo Que lindo los adoquines Importados Como lastre Veo con pena Y sorpresa Que para algunos Son un desastre Que gringos Los adoquines Con brillo Tradicional En barrios Feos Y bellos De fauna Y flora Natural Recuerdo A los bomberos Pasando 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 Con la carroza Los adoquines Llorando Despidiendo Las antorchas Que antiguos Los adoquines Tontean Municipales Lo entierran Cemento Y brea Como ejes Transversales Que lindo Los adoquines De plan A cerro Tan normal Hay calles Medio Escondidas Con traqueteo Colonial Recuerdo Mi bicicleta Desfiles Las torpederas Recuerdo Manifestantes Usando Los de Barrera Que justo Los adoquines Subiendo Por cementerios Las huellas De otros Con rieles Cruzando El plan Financiero Desjueve Los adoquines Como ellos No he visto Igual Ahora Quiero cuidar Los patrimonios Cultural Nació en el Cerro Alegre En pleno barro inglés No piensa en un pesebre Ni por casualidad Vivió en Santo Domingo Igual que mi familia Entre mulas Y pingos Recorrió La vecindad Cronista En la nación París Corresponsal La chica Del grillón Lo hicieron Inmortal Inmortal Colega periodista Muere de propia mano Fecundo ensayista De gran humanidad Consul de Chile En Pancho Bahía de Quintil Supo de safarranchos De la alta sociedad Las máscaras Las máscaras que usaba Para abrir la puerta Él mismo se negaba A la curiosidad Pasó varios gobiernos Sin mínima censura Vistiendo siempre el terno De humor y actualidad Dos veces tuvo el premio Más grande nacional No sé si fue bohemio No está en su identidad Carpetas de recortes Con un solo fin Escritos de este porte Los jueves de Joaquín Los jueves de Joaquín No hay nada más simple Que sentarse en la vereda Pensando que la puerta De Berlín ya no la cierran Y volver de un chancacazo A la vida Cuando la vieja Grita fuerte Me trajiste el aceite Me quedo piola Me hago el cucho Termino el pucho Con la piscola No hay nada más triste Que un cabro aburrido Soñando cualquier rollo Sin que digan pervertido Y volver apequenado A la vida Cuando el padre Grita fuerte Baja el volumen Del casete Ya no lo escucho Cierro escotilla Qué maravilla Ser papelucho No hay nada más triste Que no estar Ni ahí O en otra Rogando a Sor Teresa Con un Santa Carola Y volver apestadísimo A la vida Cuando el amigo Grita fuerte No me dejaste copete Vacán cartucho Aquí en la esquina Mirando minas Mejor me ducho No hay nada más simple Que me caigas bien Sin causa Gozando el pololeo Sin temer la menopausia Y volver del arrumaco A la vida Cuando nos gritamos Fuerte Vos quien soy Para quererte Te quiero apenas No te soporto Y no me corto Porque las venas Tirado por la playa Cansado y ronjo Eso que pasa Amar Por querer ser mar Tú solo Por no hacer amistad Con los poetas Aunque ellos lo crean Hasta cuando te darás El soberano gusto De lanzar tus comillos Por el aire Como un chacal azul Enfurecido Sin que nadie se enoje O se atreva A decir algo Eres un tragador De barcos Un toro en libertad Un grandote Que hace chillar A los niños Un ladrón De canastos Y zapatos Un charlatán De extrañas mercancías Traficante De brujos Y sardinas Y esto y más Y esto y más Y mucho más A mí ya no me engañas Ven de aquí por costumbre Un poco de sal De azul No le hace daño a nadie Pero lo que a mí Nada Ni olas Ni algas Nada Revienta Solo De noche las catedrales Cierran las puertas Al enemigo De noche banderas blancas Se ven inciertas En ventana De noche lloran Niños Borrachos Transitando La sufro más De noche Y se niega El sueño Bendito es el que sueña El que logra dormir Cuando por ejemplo Un anciano ha muerto Cierto que tardé Mucho en encontrarte Pero eran Cuatro millones Doscientas Cuarenta Y ocho Mil Quinientas Treinta Las chilenas Cuando salí A buscarte Cachureo Cachureo de palabras Con familia La cadabra Lo llamamos Ancianito Nieto Yaco Preciosito En el patio Busca un gato Con anteojos Timorato Con el nono Beso y queso Al rene le tira Un hueso Juega en su laboratorio Bien comido Al dormitorio Un tío abuelo Cantarín Un padre flaco Andarín Se disfraza De zancudo O de mono Bien peludo Con mujeres Oye misa Por la sangre Corre pisa Bomberos De chocolate Risueño De cien kilates Bomberos De chocolate Duérmete Duérmete mi guagua Cabeza de erizo Tien de antres De cien de antres Tu sueño En el agua Peje rey De luna Chorito Pequeño Me caigo De sueño Me siento Tu cuna Si te duermes Luego Y no me desbuya Te compro una yuya O si no te pego Cierra ya el ostión Por el desvelado Quédate callado Lenguado llorón se No te pego Tien de antres Si te музame Peje Aguille Le turn Peje Se pierde Valparaíso guiando con sus veleros y barcos empabezados que llaman a que embarquemos, pero lo cuentan sirenas con estos aventureros. Se pierde Valparaíso. Por las altas alturas de este pancho, por tu voz que a Salinas glorifica, por tu pie de galán, trote de chancho. Lucho gatica, por tu plaza, señera, a la vitrola, por las horas precoces de la cita, por mi infancia bañada en Coca-Cola. Lucho gatica, yo te canto, te nombro y te proclamo, sujeto de este texto y de sus partes, poeta de la línea que más amo, precursor de Roland Barthes, carbel de nuestra lárica memoria, figura connotada al viejo astica, semiólogo de Gertz en nuestra historia. Lucho gatica, por las altas alturas de este pancho, por los años que di a una estereotipa, te compongo a estas rimas, Luis Gatica, nacionales, heroicas y precisas. Trote de chancho. Los enamorados que a la costanera van, en oscura, puesta de sol, hacen nido en rocas, creo ver, boste que naufragarán. Los enamorados que en la costanera están, pacíficos, espalda al mar, creando amores de la juventud, con abrazos de esperanzas, los enamorados. Los enamorados que a la costanera van, anónimos, mojándose, basura, escombros, matan la pasión, pero ellos ignorantes. Los enamorados que en la costanera están, cualquier edad, toda estación, esplayándose con voz de mar, en temporales de nostalgia. Los enamorados, somos de playa, somos de muelle, de cortanera. Los enamorados, infieles tardes, somos felices, como cualquiera. Los enamorados, los enamorados. Los enamorados, todos los enamorados. El suicida que llevo dentro y no miento Desperto ante noche, sentí su aliento La esclaré de partida, aún no es el momento Ya te dije el 2000, así que lo siento Pero este suicida perdió el sentimiento Me tiene firmado hasta el testamento Lo noto más visto al ciento por ciento Me presiona, me angustia, me pone violento El suicida que tengo es tan humorita Me acusa el obispo en caso que resista Me convido del vaso, no soy egoísta Mirando en silencio me enseñala en solista Pero este suicida no entrega pistas ¿De qué forma algún día diré hasta la vista? Supongo en un gesto digno de una revista Responde sonriendo como especialista El suicida es el asesino perfecto Nunca vuelve al lugar de los hechos El suicida es el asesino perfecto Nunca vuelve al lugar de los hechos El suicida cesante se puso atrevido Nadie puede anunciar, sabí, me suicido Si fracasa el intento es cadáver perdido El suicida es el asesino perfecto El suicida es el asesino perfecto Nunca vuelve al lugar de los hechos El suicida es el asesino perfecto El suicida es el asesino perfecto Miras los pajaritos en el aire Y pierdes el equilibrio Antes de cumplir un año Dios quiera Que a los quince A los sesenta Que al siglo Sigas perdiendo el equilibrio Por los pajaritos Que llueven sus colores Por el aire stamps Y el suicida Que llueve al lugar de los hechos Para duchar que no dudes los que tornemos Que llueve al lugar de los hechos En esta casa ya no hay donde guardar tanto silencio. Es un gato chiquito, chirimoya alegre, más pomposo que tú. Se me sube en el hombro, rondoneando afinado, exigiendo el menú. Es un gato muy fresco, pañadito lo es crepo, con cepillo especial. En recreo gateaba, en concombe naneaba, y en el gozo es vital. Cuando ensayo mi gato, se incluye aprobando, y rasguña el chino. Yo le rasco las manos, enseñándole acordes, dando la vuelta a mí. Es un gato perplejo, con las alas y plantas que ve en el jardín. Siempre gana un buen reto, o una cara de asco, por ser como es al fin. Es un gato aqueroso, le digo cariñoso, que no despierta a las seis. Por la ventana entreabierta, arranca de lluvias, y no moja los pies. Es un gato durmiente, en rincones marcados, por su pelo y olor. Un mal año se aleja, sin decirme ni chao, no le guardo rencor. Soy del mes de los gatos, viví en muchos tejados, perezosos, arruantes. De humor infrancable, moriré alejado, como gato torrante. Es un gato chiquito, es un gato muy fresco, es un gato perplejo, es un gato asqueroso. Es un gato durmiente, soy del mes de los gatos. Puzzle de tele, novelas distintas, a la hora de almuerzo de once y nona. Una grava, otra mira, dormita, mientras arma, sopita, regalona. Defectos y virtudes, pillerías, la visita, distracción, preferente. Vive entre el comedor, pieza guarida, pelo blanco, tenido permanente. Con juegos y palabras de caderas, gallina y gata, más que milagrosa. Cosiendo y descosiendo las tristezas, ronquidos, pacinica generosa. Cumpleaños en cuenta regresiva, templatillo, migas redonditas. Un martini a la pata de la silla, cachivaches guardados en bolsitas. Hijo, nietos, nietos, sobrinos, varias nueras, los remedios, parientes favoritos. No se aburre con las penas ajenas, solitaria de sus cuatro hermanitos. La quiero con todo su repertorio, pese a cuentos floridos sempiternos. Niña aún de organillos al reposo, ceniza de peluche, nuestro invierno. Reviso el menú de su existencia, tantas cosas que no hizo por ella. Hay un siglo para que vuelva, corregida y aumentada la yella. No se aburre con las penas ajenas, solitaria de sus cuatro hermanitos. No se aburre con las penas ajenas, solitaria de sus cuatro hermanitos. No se aburre con las penas ajenas, solitaria de sus cuatro hermanitos. No se aburre con las penas ajenas, solitaria de sus cuatro hermanitos. No se aburre con las penas ajenas, solitaria de sus cuatro hermanitos. Dos pescaditos subieron a una nube por una escalera de olas y saltaron por ver si volaban, pero volvieron a las olas y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Dos pescaditos subieron a una alga para correr de ella hasta la playa y fue al partir que ellos se hundieron y al agua así volvieron y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Dos pescaditos subieron a un bote para conocer el horizonte. Y por ser los remos de espuma les llovió muy luego la noche. Y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. Y siguieron en el agua esos pescaditos guagua. El agua esos pescaditos guagua. Mi madre y yo llevamos una vida perfectamente distra y tranquila. Yo voy de compras, ella cocina, después lavo las ollas. Vemos tele de las dos de la tarde hasta la una de madrugada. Apago luces, aseguro puertas, vuelvo a mi pieza a pensar en nadie. No sé si desvestirme y tampoco me decido a leer. No tengo ánimo para pensar en nadie. Sentado al borde de la cama, nostalgia del tiempo en que solía masturbarme. Viento norte, tibio lluevo, mar arriba. Vengo fuerte, todo vidrio vibra al andar. Soy del sur, brisa molesta, hija ilustre de playa ancha, campesino agreste a golear. El hombre puso las casas donde yo le señalaba, amarradas falsas al desliz. Siempre abiertas a mi espalda, con vaivén multicolores, tropezando vida al infeliz. Norte, sur, este, oeste. Llegaré, llegaré, aunque me cueste. Conocí cerros enteros, los sabores de otros cielos. Es celeste, huella, mi disfraz. Destruí la imagen tierna. Llego al alma en ventolera, maldecido, amado, río en paz. Volantín y calamina, juguetón en cada esquina. De mi amor, mal paraíso, vuelvo y voy con tu hechizo. De mi amor, mal paraíso. De mi amor, mal paraíso, vuelvo y voy con tu hechizo. Pa' la picota, bulldoze, chuzo, mecha, dinamita, cae la casa, cae la vida. Puerta, ventana, pared, papel, recuerdos, cuadros, pa' toda la pieza. Por la calaba, jambigas, rápido muere una tabla que se lanza por la baranda. Cae el techo y muros viejos que lleva un nombre escrito y dibujo de niños. Tablas pisadas que caen, caen y siguen con ellas, te vas casa en los escombros. A formar muchos muros o a rellenar los hoyos. Serás leños, serás leña desde ahora. Al desmolderte te miran, toda la gente piensa, ahí faltaba una nueva casa. No tú que ya estás vieja y vas perdiendo forma. Tu alma va a las piedras. Espero el colectivo que sube hasta recreo. Hay muchos de todas marcas que juego al regodeo. Le hago unas cachañas, miro al primer asiento. La gorda logra la hazaña de instalar su esperpentón. Evito quedar al medio de la corrida trasera. Las bolsas y la mochila, ahí tienen su trinchera. Si bajo la ventanilla, alegan corriente de aire. Mejor junto las rodillas y mantengo el don aire. Me subo en el colectivo mirando el lindo paisaje. Mientras que al lado mío piensan en el porcentaje. Hay variadas pegatinas que alertan lo prohibido. Pero al doblar la esquina todo lo está permitido. Distintas las profesiones, cada conductor un cuento. Bencina, guía, choques, asalto, cada momento. Me carga la radio fuerte con los ritmos tropicales. Y juran que le dan suerte espejos ornamentales. Son duras las condiciones cuando el chofer no es el dueño. Al terminal llegan justo por milagro y con empeño. Nosotros los peatones andamos espirituados. Las líneas son por montones, creo que están acachados. Huele a camarín el taxi terminando el recorrido. Las monedas que se estiran pa' entregar lo convenido. Acabaron los portazos. El collereo, frenazo. El por favor se cancela y la oferta a bocinazo. El colectivo. El colectivo. El colectivo. Los campos de interior. Gracias por ver el video.